Faith ha visitado a Broncano en la Resistencia para hablar de su nuevo álbum. Pero lo que no esperaba el cantante era el detalle que iba a tener el presentador con él. Un apasionado de las gorras. Te hemos conseguido una gorra de la caja rural, que hay muy pocas. Las usan los agricultores y la gente del campo para recoger la aceituna, por ejemplo. Le explicaba David Broncano. ¿Y entonces le hemos puesto todos los signos de nuestro país? La hemos comprado en Wallapop porque no había. Le hemos puesto lo más significativo de nuestro país. A Rafa Nadal, a Itana, que acaba de ganar el Balón de Oro. Y arriba le hemos puesto el escudo de Murcia, que es lo más importante de España. Tras los aplausos del público, Faith agradeció el regalo y continuó con la entrevista. Lo que no sé David es si algún día se la veremos puesta. Dime en comentarios qué piensas del regalo de David Broncano a Faith en la Resistencia. Y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Suscríbete!